Pues nada, hay que volver a decirlo de gracias por la invitación, etcétera, etcétera. Cumplido el expediente, vamos a empezar con esta exposición que he titulado El Catecismo de Ávila llega muy lejos porque yo mismo me he sorprendido de la enorme, inmensa, increíble difusión que fueron teniendo pequeños fragmentos, trozos, restos o huellas que fueron apareciendo por los sitios más inverosímiles y cuando yo hace unos años tenía localizados unos cuantos, dije, me permití, es posible que salgan más, pues han salido bastantes más. Es algo que yo mismo no podría ni calcular. ¿Corre? Venga, gracias. La primera, por lo tanto, la primera reflexión es, se trata de un catecismo que en sí mismo es un problema porque no tenemos el original y por lo tanto todo lo que se pueda decir, lo que yo pueda decir y lo que puedan decir otros, siempre es navegando entre las sombras de un texto que no sabemos exactamente cómo era. Después aparecerán o irán apareciendo la cantidad de manipulaciones a que fue sometido. Mi experiencia es que los textos que han tenido una larga vigencia han sido sometidos a toda clase de manipulaciones y al final resultan irreconocibles o casi irreconocibles. Todo el mundo se ha sentido con derecho a poner o quitar lo que le ha parecido oportuno. Otro aspecto que esta mañana, mientras desayunábamos, le comentaba a Jesús Pulido es que la catalogación desde el punto de vista editorial del catecismo como escrito menor a mí no me convence un pimiento porque para ser cristiano lo primero hay que aprender, aunque sea balbuciendo, a decir los fundamentos elementales del Padre Nuestro de no confundirse la salve con el Ave María, hacer los trazos de la señal de la cruz y hacerlos bien y donde hay que poner la mano, si para acá o para allá. Entonces, esos primeros fundamentos nos han hecho cristianos. Y cuando ayer salía también el otro aspecto que apareció en la sala del naturaliter cristiano, Juan de Ávila dice en el memorial de 1551 Nadie nace hecho cristiano, sino que se ha de hacer cristiano. Nadie nace. Entonces, no es ninguna menudencia el poner los fundamentos para que una persona llegue a ser plenamente cristiana. El autor, como sabemos, se han dicho tantas cosas que paso por delante de todo porque ya hay reflexión más que suficiente. En cuanto al catecismo, lo que podemos decir, a ver si sale la imagen como debe ser porque esto estaba funcionando como quería, parece que no, arriba, 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 ahí, ahí sale la imagen, perfecto. Bueno, y supongo que saldrán el resto. Ahí tenemos una primera imagen de este catecismo. El texto es este, esta menudencia, y la imagen que tenéis ahí reproducida también, afortunadamente reproducida en la edición que se os ha entregado, magnífica edición, nos dice muchas cosas. Pero previo a ello hay que hablar, aunque sea levemente, de la profunda ignorancia religiosa a la que este texto, como otros, porque hubo un centenar de catecismos en España en el siglo XVI, a catecismo por año, sale la media, pues la gran preocupación de todos los autores fue luchar contra la ignorancia religiosa. Juan de Ávila tiene unas frases lacerantes, duras, donde sangra con esta reflexión. La suma verdad, dice, es que Dios afirma haber venido, perdón, es que es Dios, afirma haber venido todo este mal por no haber pastor que hubiese curado y cuidado todo lo que tocaba a la necesidad y provecho de sus ovejas. Mas, ¿por qué se pide a estos pastores lo que no tienen? ¿Cómo ejercitar oficios de médicos los que nunca aprendieron el arte? ¿Cómo aprenderán lo que no quisieron saber? ¿Y cómo han de saber lo que no tienen por necesario para el buen uso de su oficio? Están resonando aquí las frases de Romanos X y con la misma cadencia está quejándose de la profunda ignorancia religiosa. Juan de Ávila lo hace así. Juan de Valdés, el protestante español, no digo el más famoso, pero uno de los primeros protestantes españoles que huye cuando olfatea que la Inquisición anda detrás de él, en su diálogo de doctrina cristiana pone a tres personajes un religioso del que no da el nombre y que de alguna manera es su propia encarnación. En segundo lugar, el religioso se encuentra con un cura Antronio, no Antronio, Antronio le llama y dice del tal cura, leo la frase, dice el cura que era idiota y aunque era idiota era hábil y dócil y en otro momento dice que el cura era más propenso al torrezno que al libro. Hay que dar dato. ¿Qué se podía esperar aun con este florecimiento que nos ha presentado antes Francisco Juan de curas formados, de curas pastores, de curas con preparación cuando eran más propicios al torrezno que al libro? Y lo sabía, claro está. Bien, en su catecismo encontramos en la portada de esta primera edición encontramos varias cosas. Por un lado, el dibujo de tipo, de corte más o menos jesuítico. En segundo lugar, el título, Doctrina cristiana que se canta. Ayer me dieron la sorpresa porque dijeron que habían estado urdiendo que se pudiera cantar aquí en el Congreso esta doctrina, pero no ha habido forma. Yo tengo por un lado la letra y por otro lado una música que podría haberse adaptado pero de hecho me enteré ayer. Por lo tanto, está a 400 kilómetros de aquí o 700. Otro aspecto más. Hay añadido el rosario de Nuestra Señora. No es un dato trivial porque quiere decir que en esta edición se ha añadido lo que en otra edición no estaba. Retened este dato, por favor. Y más adelante dice impreso con licencia. Falso. Completamente falso. Como el alma de Judas. Y por último tenemos esa otra línea final que a mí me volvió loco hasta que pude descifrarla y que dice Francisco Juan lo coge a la primera, las coge al vuelo. Domus profesa Santi Fidelis. Yo sube para traducir esto. Casa profesa de San Fidel. Porque este ejemplar el único que existe pasó de Valencia donde está editado, luego veremos el colofón, pasó a Roma y de Roma a Milán en manos de los jesuitas. Y la casa de San Fidel era la casa profesa de los jesuitas y allí afortunadamente se ha conservado este ejemplar, el único ejemplar conocido. Por otra parte dice que la doctrina que se canta oindos vos por amor de Dios pero estos versos u otros eran distintas tonadas, cantinelas que se iban cantando y además de esta de oindos vos por amor de Dios estaba la de amados hermanos pues somos cristianos y otra que alguno os sonará que es luego recemos lo que sabemos es decir que había varias y es una especie de texto propagandístico para que compraran este en vez de otro de alguna forma pero el impreso con licencia volvemos a ello nos deja mal sabor de boca porque es un texto doblemente ilegal así de claro tenían la obligación los impresores tenían la obligación de poner extractada la licencia en este no está por lo tanto se salta la ley a la torera aunque diga impreso con licencia no es el único Juan Pérez de Pineda protestante español también mentiroso como el solo no porque fuera protestante sino porque le interesaba dice en la portada de su catecismo fue visto y aprobado este librico por los reverendos señores de la inquisición de España mentira cochina había que vender como fuera había que difundir como fuera pues mentira absoluta y total entonces aquí otra mentira porque dice impreso por la impreso con licencia pero tal licencia no consta y en segundo lugar porque el concilio de Trento había establecido la norma de que no se imprimiera nada de tipo sagrado de materia religiosa anónima para evitar precisamente toda esa difusión de textos en los que alguien decía pero nadie sabía quien decía pues bien este es anónimo no pone nombre donde está el nombre no está consiguientemente nos encontramos vamos con un texto el que se atribuye a Juan de Ávila luego veremos que no se le puede atribuir tanto pero el que se atribuye a Juan de Ávila que es doblemente ilegal seguimos adelante y en la exposición voy a presentar tres fases tres momentos el primer momento es el de las que podríamos llamar doctrinas o catecismos originales la primera que tenemos allá en la columna número uno es la que se supone que se ha editado en Baeza supongo no lo sé supongo que la imprenta de Baeza surgió al arrimo de la universidad es lo más lógico sucedía siempre así y esa imprenta parece ser que editó una doctrina cristiana que sería posiblemente la original de Ávila que él pudo controlar que él pudo corregir que él pudo poner el título que le pareció oportuno y esa doctrina ha desaparecido los de Baeza por favor a ver si la encontráis en algún archivo Dios sabe dónde pero vuelvo con la siguiente vamos a ver aquí ha salido alguna cambiada sí aquí tenemos los dos colofones no estaba cambiada vamos a ver este colofón nos dice ahí al final acabose de imprimir el 1 de mayo de 1554 y el siguiente colofón dice imprimióse en Valencia junto al molino de la robella el 24 de julio del año 1554 hay una diferencia de tres meses este segundo colofón es el de esta doctrina de Juan de Ávila o que se supone de Juan de Ávila el colofón anterior es de otra doctrina de Gaspar de Olmedo y Gaspar de Olmedo copió todo lo que pudo lo de cortar y pegar estaba ya a la orden del día entonces si salió antes en mayo la doctrina de Juan de perdón de Gaspar de Olmedo no pudo copiar a Ávila que salió después salió en junio pues bien si se comprueba si algún día se puede comprobar que efectivamente existe esa edición de Baeza que hoy solo es suposición es bastante seguro apuntala el hecho de que efectivamente Gaspar de Olmedo copió de Juan de Ávila en esa doctrina que hoy no tenemos que hoy ha desaparecido que no existe pendiente de que los de Baeza la encontráis es lo único que queda por ahí pendiente pero ciertamente copió segundo aspecto que tenemos es el de esa doctrina soñada por Juan de Ávila había él había pensado en algo y cuando manda el memorial segundo al concilio de Trento dice en esa doctrina en es otro que comúnmente se usa es otro catecismo que comúnmente se usa cuál es ese es otro y que se usa comúnmente yo he tratado de dar con él y no lo he encontrado he registrado y cotejado aproximadamente 20 catecismos entre 1542 y 1561 y no he encontrado más que uno que levemente se parece a lo que él describe pero lo que describe es tan elemental tan sencillo tan común que tampoco se puede llegar a ninguna conclusión cierta podría haber sido y nos encontramos con otra desaparición el catecismo que dicen que escribió Fernando de Contreras pero tampoco lo he encontrado por ningún rincón entonces tampoco hay forma de averiguar si de verdad fue el de Fernando de Contreras él es otro que comúnmente se usa es poco probable porque Fernando de Contreras afirma esto en 1526 y en cambio lo que este Juan de Ávila propone en su memorial segundo a Trento es de 1561 han pasado muchos años podría ser no lo sabemos en cambio si sabemos que se llevaron estos catecismos en manos de los jesuitas de un sitio para otro y este que concretamente encontramos es el que manuscrito como veis está en el archivo jesuítico de Roma entonces está traducido al italiano y en ese en esa columna de la izquierda aparecen los mismos versos pero ya traducidos sentite voy oíd vosotros escuchad es la misma cantinela y además puesta en verso los mismos versos malones malos en cuanto a calidad literaria que se habían traducido ya al italiano ¿por qué? pues por una edición muy simple por una razón muy simple los jesuitas vieron que este catecismo podía servir lo tradujeron al italiano le mandaron a un estudiante que lo tradujera y con esa con ese convencimiento pensaron que se podía editar en Italia entonces encontramos este otro vestigio que dice muy claramente alcune altria visi per enseñare la doctrina cristiana de un catecismo portato de España que penso es ser el padre Ávila de maestro Ávila el que tradujo esto tenía la sospecha o más que sospecha pienso que se trata del de Juan de Ávila el propio Ignacio de Loyola regala un ejemplar y no dice sospecha sino dice simplemente este es el de Ávila es decir ahí en el archivo de Roma encontramos otro vestigio de este catecismo que empezaba a circular y que iba de un sitio para otro la cuestión de la edición anterior que vimos antes la de esta de Valencia es problemática por una razón porque no sabemos exactamente quien la hizo no está firmada por nadie la sospecha es que los discípulos de Ávila se marcharon de aquí cada uno para un sitio unos se fueron a la compañía otros se fueron a los carmelitas otros quedaron como sacerdotes leos también había marcharon a distintos sitios y es posible que se llevaran esa edición de Baeza si es que existió posiblemente y además se llevaron sus apuntes sus datos en la memoria y con esos datos hicieron un refrito que es el que llamamos catecismo de Ávila es el texto base no tenemos otro y por lo tanto hay que partir de él pero no hay más remedio que decir partimos de él con una base muy poco segura muy poco cierta mientras que después la prueba de que esto se sigue diversificando es que los jesuitas este sí que es jesuítico a más no poder esta otra edición es de Medina del Campo y en esta edición le han cambiado el título doctrina cristiana que cualquier cristiano es obligado a saber eso no lo decía la edición de Valencia pero además hay otro montón de variantes que van modificando alterando poco a poco el texto y haciendo que el texto sea el mismo pero distinto siempre el mismo pero siempre distinto por otra parte otra edición fantasma es la que fantasma pero documentada perfectamente documentada es la que los jesuitas tratando de editar hemos visto esas muestras del archivo jesuítico de Roma se llevaron primero a Nápoles con la intención de editarlo en Nápoles el vicario general de Nápoles que era un hombre culto dijo esto es muy malo estos versos son malísimos no tienen ni rima ni métrica esto no se edita y entonces los jesuitas lo retiraron se lo llevaron a Mesina donde el virrey en Sicilia tenía gran relación con los jesuitas y el obispo estaba interesado en que aquello saliera adelante y en muy poco tiempo salió la edición de Mesina tenemos bastante documentación sobre esa edición porque el 20 de diciembre de 1555 se estaba imprimiendo el 1 de febrero un poco un mes después de esa noticia anterior escribían a Roma al jesuita Diego Guzmán muy interesado en la catequesis que estaba en Florencia y le decían en cuanto tengamos un ejemplar te lo hacemos pasar y muy poco después una semana después han llegado ejemplares a Roma y envían un ejemplar a Diego Guzmán pero ese ejemplar que le envían se lo envían con una nota que dice en italiano cuimando la doctrina cristiana estampata en Sicilia está estampada es una edición segura y añade mutate alcune cose pero que han cambiado o sea se permiten el lujo de cambiar no es una coma que quitan o una mayuría muscula que ponen han cambiado cosas aquí todo el mundo se siente con derecho a cambiar lo que le parece oportuno mutate alcune cose y se quedan tan contentos no pasa nada las otras noticias que tenemos de la compañía del archivo de la compañía nos certifican esa misma situación y la edición de Medina del Campo que tenemos ahí presente vuelve a hacer la misma propuesta de igual pero distinta tenemos todavía otra edición más que se ha quedado por aquí enterrada otra tercera edición que tenéis ahí en pantalla esta doctrina cristiana es de Valencia de distinta emprenta de Pedro de Huete de 1574 dato interesante dato curioso las otras ediciones las que hemos visto hasta esta se han hecho todas en vida de Ávila esta cuando Ávila ya está muerto en esta sí en el corazón en el colofón perdón aparece claramente hecho por los jesuitas en Valencia en las otras Ávila no protesta ¿por qué no protesta? es una pregunta que no hay más rápido que hacerse cuando editaron en la audifilia la primera edición Juan de Ávila protestó diciendo rápidamente que eso no lo he escrito yo no me pongáis a mí lo que yo no he escrito Ávila protesta ¿por qué no protesta cuando hacen una edición tras otra en un sitio y en otro? yo tengo el convencimiento de que no se enteró de que no supo que se hacían ediciones la de Baeza si existió que no es más que una hipótesis bastante posible la pudo controlar él pero de Baeza a Valencia hay 400 kilómetros de Baeza a Medina del Campo todavía hay más hay 700 la de Mesina ni idea lo que había en el archivo de la compañía de Jesús en Roma tampoco tenía ni idea no se enteró estuvieron haciendo ediciones por un sitio y por otro a espaldas suyas con muy buena voluntad sin duda pero con toda la buena voluntad del mundo no se enteró de que estaban haciendo ediciones y ninguna ninguna de ellas si os habéis fijado pone el nombre de Juan de Ávila por lo tanto estamos trabajando desde una atribución pero nada más no yo por lo menos no he sido capaz de llegar más lejos hay otra edición reconocida documentada también pero que tampoco se ha encontrado en el proceso de beatificación se recogieron las obras de Ávila y se mandaron a Roma y en la minuta de las distintas obras se registra una doctrina que empieza con este verso el sacramento admirable y termina con este otro verso ¿valen sus ruegos? pues bien esos dos versos no aparecen en ninguna de las que tenemos constancia que existen impresas luego hubo otra la que mandaron a Roma o acaso lo beatificaron sobre una base falsa no lo sé o le sentieron un gol a los a los monseñores romanos pero está documentada una edición y todavía hay una sospecha de otra edición más quizá en Toledo pero tampoco hay forma humana de dar con ella como vemos aquí está la mano de los jesuitas y en estas primeras ediciones los jesuitas hacen deshacen van vienen ¿qué hacer con los jesuitas? que hacen lo que les da la gana no sé si hay que mandarlos a la cárcel por pisotear el derecho de propiedad o darles un premio porque gracias a ellos hemos conservado esta doctrina o a lo mejor hay que darles un premio mientras están en la cárcel no sé qué hay que hacer puede que haya que darles el premio en la trena en cualquier caso no deja de ser una permanente manipulación de esta doctrina que va y viene en manos de unos en manos de otros y de las cuales en las ediciones conocidas ninguna es igual pasamos a la segunda parte el segundo aspecto ediciones no de jesuitas las que tenéis ahí en ese cuadro que está también en la hoja que se os ha distribuido y que podéis examinar con más detenimiento primera de ellas la de Juan de Robles este señor es un canónigo de la Berlanga de Duero perdón en Soria y entonces hace una cartilla buenísima mejor cartilla que la del propio Ávila porque tiene muchas más sílabas muchas más expresiones lingüísticas para que los críos aprendan bien a leer tiene incluso sílabas que proceden del latín pero cuando pone un ejercicio para que se suelten a leer podía haber puesto una frase de cualquier otro sitio pone los mandamientos los mismos mandamientos que están aquí es decir que Juan de Robles copia indirectamente a Ávila a través de la edición de Medina pero también hay variantes también añade cambios primera de las ediciones esta es la cartilla de de Juan perdón he dicho Juan de Ávila Juan de Robles la primera de las ediciones en las cuales aparecen los mandamientos según la versión de Medina del Campo pero también retocados nueva versión la de Gaspar de Olmedo ya ha salido cuando hemos visto el colofón ahí podéis leer que su doctrina aparece igualmente anónima pero en la vuelta cuando aparece en este sí consta la licencia de impresión y a la vuelta en la licencia de impresión dice porque vos Gaspar de Olmedo y le autorizan para imprimir el libro sin embargo este hombre ha copiado todo lo que ha pillado hace esta doctrina con una intención muy clara disponer de un libro un pequeño manual un texto que sea útil para los niños de los colegios de la doctrina expósitos o muy cercanos a expósitos de los que él ha regentado un colegio en Valladolid y ha marchado a regentar otro colegio en Madrid la edición la hace cuando ya está como administrador del colegio de Madrid pero la hace en Valladolid la prueba de que copia todo lo que se le pone a tiro sin ningún problema es que encontramos montones de cosas que las aparecen en las ediciones anteriores de Águila pero aparece una cosa muy curiosa cuando dice ahí en esta segunda parte hay unas obras buenas para que lean los niños curiosamente aparece impresa impresa en vida de Juan de Ávila una carta de Juan de Ávila ¿cómo es posible que yo le escriba una carta a Francisco Juan y después me la encuentre impresa en un libro y circulando por ahí pues está la carta impresa es la carta 64 a uno que atendía a unos enfermos y copia todo lo que pilla con tal de que sea útil entonces este también pone todo lo que puede de Juan de Ávila y por supuesto no menciona su nombre vamos a la siguiente en este caso no es copiar y pegar sino es pura y simple labor del atrocinio este es un un texto muy amplio es así de grande está impreso por una sola cara para ponerlo contra una pared y que se pudiera leer pues bien menos las primeras preguntas se podría ampliar pero es dificilísimo hay que leerlo muy mal menos las primeras preguntas que están copiadas de la anterior de Gaspar de Olmedo todo el resto literal está copiado de Juan de Ávila pero eso sí ahí pone en la cabecera pone yo Gaspar de Olmedo he hecho esta obra he compuesto esta obra entonces el atrocinio puro y duro sin más aparece todo lo del vecino pero aparece a su nombre hay una pequeña justificación para esta labor de pirateo y es que el pobre hombre estaba asfixiado por las deudas y había que vivir como sea pero hay que vivir y entonces se piratea el vecino y se sale adelante estamos ya fuera de hora otra muestra más la de Jerónimo Jutlar encargada por su obispo en catalán y ahí pone también en esta aparecen los mismos versos pero traducidos al catalán y por lo tanto forzando el verso forzando la traducción para que apareciera en lengua catalana aquello que aquí se cantaba en castellano y otra más la de Pérez de Betolaza donde aparece estos mismos versos pero como está hecha para el país el país vasco aparecen estos mismos versos traducidos en vasco pasamos a la tercera parte perdón todavía en la segunda parte este es el encabezamiento de la doctrina cristiana de Pedro Ramiro el obispo de Granada arzobispo de Granada sucesor no inmediatamente continuador de Hernando de Talavera pero benemérito Carlos V le encargó que hiciera una doctrina esa doctrina se editó posiblemente en 1527 no hay certeza absoluta y se volvió a editar lo he encontrado la semana pasada en otra edición en 1547 y esta otra edición en 1568 porque está pensada para convertir a los moriscos y en ella pone unas preguntas y en esas preguntas que pone son las preguntas de Juan de Ávila que están ahí sin más es decir nadie cita pero esa es la portada real nadie cita pero efectivamente ahí está tercera parte y volvemos de nuevo a los jesuitas vamos ya rápidamente Diego de Ledesma el primero de los jesuitas que hace dos doctrinas y en una de las dos doctrinas en castellano traducido del italiano al castellano porque primero lo han pasado al italiano aparecen de nuevo los versos de Juan de Ávila ese es el manuscrito de una de las dos doctrinas de Diego de Ledesma el portugués Marcos Jorge celebérrimo en Portugal y cuya doctrina se utilizó también en España en Castilla en general dice que los superiores le mandaron a él y a otros padres hacer una doctrina para Portugal y entonces dice literalmente el otro aspecto es que tomamos de ellas consultamos unas cuentas y tomamos de ella o que nos pareceu facía a noso propósito y ordenamos esta coge copia todo lo que le parece y copia también a Juan de Ávila el sucesor en la catequética portuguesa es Ignacio Martins lo conocen los portugueses con el nombre Cartilla Domestre Ignacio porque medio ocultó el nombre de Marcos Jorge pues bien en esa nueva revisión donde Ignacio Martins es muy honrado y dice mantengo lo del anterior y añado esto otro aparecen unos versos unas unas canciones lembranzas lo dice él en portugués que son las que aparecen en el texto de Juan de Ávila y además aparecen en castellano es decir ni se molestan en traducirles al portugués aparecen en castellano sin más otras pasan y lo único que aparece son los misterios del rosario y lo único que aparece en portugués es o primero o tercero pero el resto las coplas estas están en castellano entonces las ediciones de Marcos Jorge e Ignacio Martins son otro plagio más otra copia más aquí tenemos con un título poco usual pero es el título que aparece en la edición de 1598 el catecismo de Astete Astete copia también o más que copiar en este caso no cita pero sí se fundamenta en una serie de cosas entre ellas en lo que ha escrito Ávila pero además en otras muchas cosas es bastante honrado en cuanto a que no copia de uno en bloque pero lo de citar estaba fuera de del ambiente de la época y entonces utiliza con bastante frecuencia preguntas que aparecen anteriormente en Juan de Ávila por otra parte tenemos esta otra este otro ejemplar que es el de teóricamente Jerónimo de Ripalda siento si a alguno le desilusiono Ripalda no escribió el Ripalda así de claro Astete escribió dos catecismos y el segundo el que se llama Ripalda obedece a una maniobra jesuítica porque los estaban demandando los canónigos de Valladolid y para evitar cambiaron el título cambiaron tal aparece una edición anónima y luego lo pusieron a nombre de Ripalda Ripalda dijo amén lo que digáis y se difundió a nombre de Ripalda pero Ripalda no escribió Ripalda así de claro lo siento me decía un amigo de Córdoba ahora nos lo robas digo yo no robo nada a nadie pero Ripalda lo escribió Astete y también hay cambios hay modificaciones también esa modificación hace que se presente de una o de otra manera fundamentada en Juan de Ávila aquí tenemos dos ejemplos de la doctrina de Juan de Ávila y si os fijáis en el tercer mandamiento empieza ahí donde señalo continúa por toda esta columna y sigue hasta ahí hasta el cuarto mandamiento donde termina con boca y con obra entero con suelo si pasamos a la imagen siguiente ese texto es añadido le añaden sin más en la edición de Medina del Campo le añaden otra parte a continuación de las coplas y no pasa nada tenemos la muestra de añadido y sin añadir mandan marcando la diferencia pero se añade se quita se pone lo que parece oportuno sin que ocurra nada y por último copió Juan de Ávila si le copiaron a él pudo copiar a él pues es posible cabe dentro de lo posible esta que tenemos ahí es la doctrina de Juan de Flores donde está la música que se podría tratar de acoplar a lo de Juan de Ávila pues bien en esta doctrina aparecen tres estrofas en esta de Andrés Flores aparecen tres estrofas y en la primera de ellas leo lo de Andrés Flores dice creer en Dios que es trino yuno padre e hijo con amor criar no puede nada puede alguno solo él es criador leo ahora lo de Juan de Ávila que dice creo en Dios que es trino yuno padre e hijo con su amor criar no puede ninguno pues él solo es criador se parecen verdad en cambio la tercera de las tres estrofas hay variaciones entonces no es exactamente igual y solo aparecen esas tres estrofas y en la de Juan de Ávila hay otro texto parecido pero distinto ama a Dios sin nada jures el día santo sí guardarás padre y madre a gonrar procures homicidio no farás y Juan de Ávila dice y a ninguno has de matar bueno está diciendo está enseñando lo mismo pero de forma distinta como veis es un texto que ha sufrido toda clase de vaivenes lo han manipulado todo lo que de Salaulagana unos y otros el texto original no le podemos recuperar a no ser que alguien dé con el texto de la edición desaparecida de Baeza y habría que decir a partir de lo que no hemos encontrado se podría hacer algo pero nos aproximamos bastante a lo que Juan de Ávila pudo decir hasta el punto de que en esta edición que tenéis magnífica edición hecha por la diócesis de Jaén aparecen constatadas las más de 500 variantes que existen en el texto es decir si en la carta a los gálatas nos decían ayer hay variantes pues en esto también hay variantes de todos los colores todos los que han intervenido han hecho lo que les ha parecido oportuno y con las variantes pertinentes podemos acercarnos aproximarnos un poco más a lo que Juan de Ávila pudo enseñar pero que no sabemos en absoluto con toda certeza hasta ahí llegamos hasta ahí yo veo si alguien es capaz de llegar más lejos encantado le doy todos los papeles y que siga y gracias gracias